Buenos días, ¿qué tal? Bien, tengo un buen relacionamiento con todo el Consejo, ya que el año pasado hice un mes de suplencia al alcalde. Bueno, la noticia chocante, como lo fue para todos. Así que, bueno, tomando las riendas, tratando de hacer lo que el alcalde dejó para hacer y, bueno, vamos a seguir su lineamiento de trabajo, que se queden tranquilos la población, que se va a seguir trabajando para el pueblo, los proyectos que se vienen haciendo se van a culminar, las consultas pueden seguir yendo al municipio, dejan sus consultas, estamos a las órdenes para lo que necesiten y, bueno, un poquito de paciencia con respecto a todas las obras y las cosas que quedaron para atrás. Se van a hacer, quizás no enseguida, pero bueno. Es lógico. Es lógico. Se va a ir priorizando lo más necesario, lo más urgente o lo que está en obra y luego seguiremos con lo demás. ¿Qué tal el equipo así, concejales? Los concejales, muy bien. Tengo el apoyo de todos. Ya los conocía igual del año pasado. Algunos no, por ejemplo a María Espinoza, pero el grupo es muy unido. Y, bueno, ya en la primera sesión ya me dieron todo su apoyo y su colaboración. Así que el personal también, muy agradecida con todo lo que han hecho, porque ellos también pasaron por un momento difícil. Así que para adelante y, bueno, todo se puede lograr. ¿Cómo era Andrés? ¿Cómo era Andrés? Y, bueno, yo no tenía una relación muy estrecha con él, pero creo que la gestión fue buena. Espero que la gente lo sienta así también y reconozca todas las buenas cosas que él hizo para el pueblo, que siempre estaba, con el vecino conversando. Y creo que lo que dejó es bueno. Y, bueno, se va a continuar con eso. Muchísimas gracias. A las órdenes. ¡Gracias!